Bueno, Mike está presentando su campaña global. Contame un poquito cómo es el concepto comercial y lo que estamos viendo. La campaña global se llama Ripple Effect y sobre lo que trabaja es sobre la idea de los efectos colaterales que tiene el fútbol en la cultura popular. Y esto es básicamente un jugador que convierte en héroe o en villano de acuerdo a lo que sucede en las mundiales. Y será recordado por siempre, justamente por eso que hizo. Por esa pelota que robó, por ese gol que se comió o por ese tiro libre que se robó en el ámbulo. La campaña trabaja básicamente sobre eso, sobre cómo se construyen héroes de lo individual a partir de un evento tan importante y tan significativo para el mundo como es la copa. ¿Cómo se relaciona Nike con aquel que alcanzó la gloria y con el que estuvo a punto de lanzarla? Exactamente, en el comercial se muestra como la loca, no se muestra aquel que falló y qué es lo que pasa con él, y aquel que contactó y qué es lo que pasa con él. ¿Cómo se convierte? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!